La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Valeria Durán, periodista de Mexicanos contra la corrupción. Un gusto saludarte en el estudio, Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Hola, buenos días. Gracias por el espacio, perdón por los inconvenientes de no podernos contactar antes, pero muchas gracias y encantada de poder hablarles de esta investigación en su espacio. Gracias por tomarnos la llamada, Valeria. Y bueno, pues en la investigación que han realizado en Mexicanos contra la corrupción del caso Lomelí, bueno, ya habían dado un avance con anterioridad y ahora hay otro avance más con los vínculos con Morena. Pero si quisieras darle al auditorio un marco contextual, cómo surge esta investigación y cómo llegan a descubrir todo esto del superdelegado de Morena en el estado de Jalisco. Así es, mira, esta investigación empezó desde hace aproximadamente cuatro meses. Nosotros, en Mexicanos contra la corrupción, tenemos una unidad de periodismo de investigación que se dedica a estar siguiendo el rastro de diferentes pistas que se nos ocurren en la mesa, en las juntas. Una de ellas fue analizar qué pasa con el cargo del superdelegado de manera general, con todos los superdelegados que hay en el país. Entonces empezamos a bajar declaraciones tres de tres, empezamos a checar, y ahí fue cuando nos encontramos con doce empresas que tenía declaradas en su tres de tres el actual delegado en Jalisco, Carlos Lomelí. Analizando las personas que participan en estas empresas, encontramos que de esas doce, cuatro son dedicadas al ramo farmacéutico y que en sextenias pasados han recibido contratos públicos. Entonces decidimos analizar quiénes son las personas que han formado o han conformado los consejos de esas empresas, han sido accionistas, apoderados legales, y cuando empezamos a analizar este punto nos encontramos que todas las personas que habían permanecido o participado en estas cuatro empresas, sí reconocidas por Carlos Lomelí, a la par habían formado otras cinco compañías que empezaron a recibir contratos fuertes, una de ellas, Abisalud, llamada Abisalud, tiene más de dos mil millones de pesos en contratos públicos, y estas cinco en general han recibido más de dos mil doscientos millones de pesos en contratos públicos en los últimos siete años. Lo curioso es que, insisto, estas empresas están constituidas por las mismas personas que forman las cuatro empresas en las que se reconoce participación el delegado. Por si esto fuera poco, empezamos a checar las versiones de contratos públicos que ellos firmaron e incluso que los portales de obligaciones de transparencia o que Compranet subían a su sistema, así como accedimos a estas versiones públicas de los contratos, y detectamos que algunos de ellos, de estas empresas, estaban como domicilio uno ubicado en la calle Chicle doscientos cinco, otro en la calle Chicle dos treinta y cuatro, en un parque industrial llamado El Poli, en Zapopan, Jalisco. Nos llamó la atención que coincidieran en este domicilio, así que mi compañera Lanzo Sánchez Ley y yo, que somos los que hicimos esta investigación, acudimos a Jalisco a investigar de quién era este predio, por qué coincidían en este domicilio. Se hizo un rastreo en los archivos del registro público de propiedad, donde confirmamos, para nuestra sorpresa vaya más bien, que este domicilio era propiedad de Carlos Lomeli. Y él lo compró, y ambos, tanto el de dos treinta y dos treinta y cuatro como doscientos cinco, eran de su propiedad. Entonces empezaron a salir más vínculos que ligaban estas cinco empresas con el ahora delegado de Morena en Jalisco, delegado del gobierno federal en Jalisco. Analizando, te digo, todos los contratos públicos, detectamos que Avisalud era una de las principales empresas que ha recibido contratos. Avisalud fue constituida desde dos mil nueve, por el que era el exsecretario particular de Carlos Lomeli, y en esta misma también participó su excoordinador de campaña. Participó un hombre llamado Tadeo, que ha sido el representante de las cuatro compañías que Carlos Lomeli se reconoce, y además estaba su sobrino, Mario Vargas Lomeli, en esta empresa. Había muchísimas coincidencias. En las otras empresas que te menciono, las otras cuatro que el delegado tampoco ha reconocido participación, habían sido constituidos o habían permanecido en su cargo, en algún momento como apoderados, tanto su exesposa como su actual esposa, alguno de sus tres hijos, los tíos de su actual esposa. O sea, veíamos un vínculo muy cercano entre todas ellas, de personas que se movían de una empresa a otra. Hay empresas en las que, por ejemplo, Mario Vargas ejercía un cargo de apoderado en Avisalud, y a la par lo ejercía en alguna otra de las empresas que el delegado sí reconoce como suya en su tres de tres. Esto es prácticamente lo que nosotros publicamos el lunes pasado en Mexicanos contra la Corrupción. Hay una pestaña al final de la investigación donde vienen todos los documentos y más documentos que sustentan cada una de las partes de este trabajo periodístico, y ahí se puede consultar incluso el terreno del chicle doscientos cinco, chicle doscientos treinta y cuatro, como tenemos, gracias a la búsqueda en el registro público de la propiedad, los documentos que acreditan que Carlos Lomelí es el dueño de este predio. Y bueno, creo que es importante resaltar que nosotros, antes de la investigación de publicarla, contactamos a Carlos Lomelí, le pedimos una entrevista, él no accedió a una entrevista, nos pidió un cuestionario, hicimos un cuestionario puntual con las preguntas específicas de esta investigación, su relación con Tadeo, quien de Avizalud fue al contacto con él para pedirle rentado el domicilio de chicle doscientos cinco que le pertenece y el cual Avizalud ha reportado como propio. Y bueno, hasta el cierre de la edición del reportaje, antes de publicarlo, él no nos respondió, todavía a la fecha no nos responde. Él ha dado declaraciones vía sus redes sociales, en Twitter específicamente, afirmando que no tiene ninguna relación, y hoy incluso en su momento estuvo en un programa de radio otra vez reiterando que no tiene ninguna relación, pero a las preguntas puntuales no ha respondido, ¿no? O sea, ¿quién de Avizalud fue el contacto directo con él para pedirle la renta de este domicilio que es de su propiedad, renta que entonces él tendría que haber reportado en su declaración de tres que existió alguna relación entre él y la empresa Avizalud, que es la que ha recibido más de dos mil ciento ochenta y ocho millones de pesos en contratos públicos en los últimos siete años, y tan solo en lo que va del actual gobierno federal, pues más de ciento sesenta y cuatro millones de pesos. En una segunda parte, que es la que publicamos ayer en Mexicanos contra la corrupción, analizamos un poco más el esquema de Avizalud, a raíz de que también José Irán, el primer socio fundador de la empresa, empezó a declarar que ya no tenía ninguna participación en el registro público de comercio, él sigue apareciendo como el socio dueño de esta empresa, pero bueno, analizando documentos, encontramos un acta notarial de mediados de dos mil quince que confirma que en efecto José Irán cedió o vendió sus acciones en dos mil quince, pero lo interesante es a quién se las vendió. Se las vende a un hombre llamado Juan Carlos Tadeo Martínez Ramírez, él es el actual accionista principal de Avizalud, según este acta notarial en el que revisamos para esta investigación, y bueno, Juan Carlos Tadeo no es un hombre cualquiera, como te mencionaba Juan Carlos, Tadeo es el hombre que ha sido apoderado de cuatro de las compañías que sí reporta Carlos Lomelí como propias, y aparte de ello, él es justamente el esposo de la diputada local en Jalisco por Morena, Erika Pérez García, que aquí entra otro ingrediente interesante para la investigación. La diputada Erika Pérez García no mencionó en su declaración tres de tres que su esposo es dueño de la mayoría de las acciones de Avizalud, una empresa millonaria, una empresa que ha obtenido, insisto, más de ciento sesenta y cuatro millones de pesos en contratos públicos, y por ley debió de haberlo hecho, ya que al ser tu cónyuge, tanto cónyuge como dependientes económicos, tú tienes que incluirlo en su declaración para informar que existe este vínculo, ¿no? Entonces, ella omitió completamente Avizalud, omitió completamente que su esposo es dueño de esta empresa, no lo menciona en su declaración, y bueno, ayer a raíz de la publicación veíamos en notas que la Contraloría Interna del Estado en Jalisco ya está investigando, pues, la anomalía en esta presentación de su tres de tres en la que no mencionó Avizalud. Entonces, aquí tenemos más vínculos que no solo involucran al partido Morena, sino también siguen involucrando al círculo cercano del delegado Carlos Lomelí, que insiste que no tiene ninguna relación con estas cinco empresas que vamos a conocer en la investigación, las cinco empresas que no han sido declaradas o reconocidas en su tres de tres, que han recibido contratos públicos en los últimos siete años, y que han sido manejadas por su círculo cercano, por personas que trabajan para él, que han ocupado terrenos que son de su propiedad, y bueno, las dudas siguen en el aire, y él, pues, totalmente ha dicho que es una campaña mediática, como también lo dijo el presidente en una de sus conferencias matutinas, pero, bueno, los documentos son los que prácticamente están hablando por sí solos, ¿no?, con todas las acreditaciones de propiedad y contratos firmados que los mismos portales de transparencia del gobierno han reportado. Está usted escuchando a Valeria Durán, periodista mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Valeria, ¿y qué ha sucedido después de esta investigación de mexicanos contra la corrupción? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno federal ante estas investigaciones, más allá de las declaraciones que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que no habrá impunidad y que se investigará a Lomelí, y en caso de que haya algún acto de corrupción o conflicto de interés, se va a actuar en consecuencia. ¿Qué ha habido más allá de ello? Pues, salvo esto, que fue el martes en la noche, que mal no recuerdo, la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que habría investigaciones en este caso para ver si ellos comprueban alguna relación entre las cinco empresas no reconocidas por Lomelí y las cuatro empresas que sí reconoce, o sea, esta red de nueve empresas, dijeron que van a iniciar una investigación, se debe estar pendiente de qué informa la Unidad de Inteligencia Financiera, y por su parte también, el miércoles, la Secretaría de la Función Pública informó que también iniciaría investigaciones. Nosotros planteamos, acudimos a la conferencia de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador y preguntamos si era conveniente que el delegado pues fuera retirado de su cargo en lo que están estas investigaciones en marcha. Él mencionó que sería la Secretaría de la Función Pública quien decida si se debe o no retirar del cargo al delegado en lo que se terminan o comienzan o van en proceso estas investigaciones. Se le preguntó a la titular de la Secretaría de la Función Pública quien dijo que igual las investigaciones serán las que determinan si se retirará o no del cargo. Entonces, prácticamente lo que sigue es estar pendientes tanto de la Unidad de Inteligencia Financiera como de la Secretaría de la Función Pública para ver qué determinan ellos que tienen más poder para ir más allá atrás de más facultades mejor dicho para ir más allá en esta investigación. Nosotros desde el lado periodístico pues los únicos elementos a los que podemos acceder son registros públicos actas de limpie o sea tenemos un un margen de trabajo más corto ¿no? Ellos al ser autoridad tienen totalmente un manga alta para poder investigar más allá movimientos entre cuentas entonces sin duda su investigación será muy interesante porque determinará esta investigación en cuanto a cómo estas empresas están dentro de los terrenos de Carlos Lomelí si hubo o no pagos de rentas si hubo o no movimientos entre cuentas entonces pues lo que sigue es insisto estar pendientes de las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública y de la Unidad de Inteligencia Financiera ¿y qué opinas de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya abierto los archivos o los documentos al público del Archivo General de la Nación pero reserve los documentos de Morena hasta el 2024? Bueno la verdad es que no estoy no tendría como una opinión yo que darte al respecto insisto tendría que analizarse todo el caso la verdad no estoy muy analizada con todo el proceso pero bueno sin duda sería interesante saber por qué justamente esos son los que a los que les ponen un candado ¿no? como siempre hay cosas interesantes por analizar Muy bien y finalmente de mi parte Valeria plantearte la pregunta que venimos que venimos que hemos venido planteando a lo largo del programa ¿cómo calificas el combate a la corrupción por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a casi seis meses de gestión sobre todo ante el punto de vista de mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Bueno sin duda para toda la sociedad y bueno incluido mexicanos contra la corrupción cuando se planteó desde las elecciones o recién tomado el gobierno esto de borrón y cuenta nueva y no ir hacia atrás y solo ver hacia adelante pues resultaba no sé si la palabra correcta es alarmante o o raro escuchar esto ¿no? porque yo creo que todos pedían que hubiera justicia en diferentes casos de corrupción como lo es la estafa maestra como lo es Odebrecht que es un tema increíblemente grande del que ni siquiera había como avance en este país ¿no? a diferencia de todos los demás en los que se ha visto involucrado el tema el hecho de que poco a poco sigan las investigaciones pues yo creo que seis meses al contrario a lo que puedan pensar muchos al menos a mi parecer es poco tiempo pero a la vez es un tiempo significativo para ver si hay avances o no Lozoya acaba de entrar ya no se le permite tener un cargo público creo que por diez años entonces es un paso interesante no es este el mejor el mejor castigo perdímoslo de alguna manera para este funcionario que fue involucrado en el tema de Odebrecht porque pues diez años sin ejercer un cargo público por todo este escándalo lo decía mi compañero Raúl Olmos en entrevistas tampoco es como que alguien vaya a contratar ahorita a Lozoya a lo mejor tendríamos que buscar que sean más específicas estas sanciones a quien haya cometido corrupción y bueno este trabajo del que estamos hablando hoy del delegado Carlos Lomeli yo creo que pone sobre la mesa un ejemplo perfecto de qué es lo que va a pasar este caso que involucra directamente a un círculo cercano de alguien que pertenece al partido de Morena de alguien que tiene un cargo dependiente de la presidencia como lo es el superdelegado en Jalisco yo creo que aquí va a ser ahora sí que como un examen excelente para ver hasta dónde son capaces de llegar las unidades de inteligencia financiera las unidades de la de la Secretaría de la Función Pública para investigar y en este caso ver qué tanto están dispuestos a castigar la corrupción si es que se comprueba o no entonces yo creo que estamos ante un caso que puede servir de ejemplo perfecto para responder tu pregunta de qué pasa en estos seis meses de gobierno y si estamos o no recibiendo o aprobando la manera en la que el gobierno está actuando ante casos de corrupción yo creo que este este caso será el el indicado para ver hasta dónde es capaz el gobierno de llegar con tal de de cumplir con esto que siempre ha dicho en su discurso de que no se permitirá permitirá perdón la corrupción de que ya no habrá casos no se va a a respetar a nadie no importa del partido o el apellido que tenga excelente gracias valeria durán periodista mexicanos contra la corrupción y la impunidad volvemos gracias gracias ¡Gracias!